Mientras más lo pienso Mientras más lo pienso Mientras más lo pienso Mientras más lo pienso Tú en la lluvia contaste el cielo Tú en la orilla de mi silencio Tú mi ternura, mi compañera Lo que más quiero Mientras más lo pienso Tú mi canción desnuda Tú mi alejo mi furia La razón que me hace ser feliz ¿Qué más puedo medir tú? Todo lo que callo tú Tú mi abecedario Tú te sumergues con tu cuerpo en mí ¿Qué más puedo yo sentir tú? Lo que más extraño tú Y mi mejor regalo Tú en la zona de amor eterno Tú cuando hablo Tú cuando sueño Tú mi ternura, mi compañera Lo que más quiero Y mientras más lo pienso Y mientras más lo pienso Tú mi ternura, mi compañera 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 Tú siempre eres tú Y mientras más lo pienso Mi sonrisa, mi alegría Mis penas y mis tormentos Tú siempre eres tú Y mientras más lo pienso Todo lo que anhelo Eso que yo espero Lo que yo más quiero Tú siempre eres tú Y mientras más lo pienso ¡Gracias! 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 La inspiración de mi vida, razón de todos mis versos Siempre tú, esa eres tú, mientras más lo pienso La razón de mi existencia, motivo de mi sentimiento Siempre tú, y mientras más lo pienso Mi canción es tú, de tú, mi anhelo y mi furia Siempre tú, esa eres tú, mientras más lo pienso